Y llegó el terror, otra explotiva más, del invasor mayor, el jefe de los éxitos, publicidad es galáctico, el que rifa en New York. Yo te quiero mujer, y tu lo sabes bien, y no entiendo por qué, a veces te miro llorar. Y si me quieres a mí, como te quiero a ti, en mí debes confiar, como siempre confía en ti. Yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error, perdóname de una vez. Y yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error, perdóname de una vez. ¡Garrita! Estás escuchando al grupo. Y esto es pa' que lo estrenen, mi carnalito, el sonido baby yo, Chepa y Martín, los hermanos castellanos, allá en New York. Yo te quiero mujer, y tu lo sabes bien, y no entiendo por qué, a veces te miro llorar. Si me quieres a mí, como te quiero a ti, en mí debes confiar, como siempre confía en ti. Yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error, perdóname de una vez. Yo te quiero mujer, y yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error, perdóname de una vez. Yo te quiero mujer, y tu debes comprender, si cometí un error, perdóname de una vez. Jettos Morales, la gente maestra, allá en New Jersey.